La Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero y Activos de la Fiscalía General de la República presentó la acusación formal contra Juan María Medrano Fuentes, alias Juan Colorado, y seis personas más acusadas de blanquear dinero provenientes de actividad ilegal. El juzgado especializado C. de San Salvador conocerá el caso. Que anteriormente fue condenada por delitos de tráfico ilícito de drogas y luego de la investigación patrimonial que realizó la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos se determinó que las ganancias que obtenían provenientes de las drogas habían introducido al sistema financiero ciertas cantidades, al igual que a la economía nacional, dado que hicieron inversiones en propiedades. Fiscalía sostiene que el delito se habría cometido entre los años 2007 y 2008. La suma de dinero que se blanqueó asciende a los 5 millones de dólares, dice Fiscalía. Bueno, ellos adquirían diferentes tipos de bienes, como les decía, muebles, es decir, vehículos que los adquirieron, por ejemplo, en San Salvador, por ejemplo, en San Vicente, en la ciudad de San Miguel, al igual vienen inmuebles en el departamento de Usulután. Dentro de los inmuebles que se tiene que adquirir esta estructura, está una pista de carrera que está en el Cantón Anchico, que esto queda carretera a la Unión. La cantidad que se ha logrado establecer a través de un análisis patrimonial son 5 millones 466 mil 701.78 dólares. Los acusados son Juan María Medrano Fuentes, Santos Balmore Martínez, José Enrique Torres, José Benjamín Rubio, Ricardo Castro, Carlos Mauricio Castro y Nelson Homero Castro. Estos tres últimos fueron llevados hasta el juzgado. Los demás guardan prisión en distintos centros penitenciarios. Me fueron a traer a mi lugar de trabajo y ahora me salen con esto. Desconozco realmente. Dicen que es un caso 2010, un caso 2008, un caso 2007, en la cual no sepa. La audiencia de imposición de medidas se instalará el próximo viernes a las 9 de la mañana. Para Noticiero Hechos, Erick Alfaro. El próximo viernes a las 9 de la mañana.